Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chai Online, chicos, vamos a continuar con Vampire Vamos a seguir preguntando a la gente que pasa acá No 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 se y en la internet Me ayudaron. Buenas tardes, si me preguntas. Bueno, te dejaré. Tú... Bueno, te dejaré... Ah, fíjense algo. Tú de nuevo. Yo ahora soy tres. Bueno, te dejaré... Es importante que sentencien gente, weón. Se fijaron, pero... Voy a ir... A ver. Quiero ver una cosa. Quiero ver esto acá. Aquí... Ya lo tengo todo completo. Este de aquí... Sí. Este es del muelle. Este es del hospital. Vea, voy a ir al hospital, weón. Supongo. Pero necesito igual subir de nivel. Así que tal vez me haría bien... Ahora sí tengo mucha experiencia. Esto va a quedar bien. Me haría bien un poco... Un poco... A ver. Esto se me haría bien. Ahora sí... Voy a llevar conmigo igual. Voy a crear... Voy a crear, por si acaso... Unas weas. Ya tengo esto. Ahí tengo esto. ¿Qué es esto? Suer... Suero... Esto es un tratamiento. Son sueros. Esto es un tratamiento. Fórbula desconocida. Tengo muchas weas. Aquesta tenemos... T COVID-19... Unidad. Y... T great passage. Pues si es la pierna que hay un funcionario. Y alpha. ¡Vamos! Recuerda, se empieza de empuñadura eficaz Hace mucho rato que no vengo a subir mis poderes ¡Vamos! Son 600 puntos, no deja de ser, hermano. Ahora, mi tema es... La hueá de acá está muy buena. Aumenta la energía. La hueá de acá está muy buena. La hueá es lo mismo. Ah, no, no es lo mismo. 4.000, bueno. 4.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 6.000. 5.000. 5.000. 5.000. 6.000. Las huedas son muy caras, son huedas demasiado caras. No me... No me alcanza para todo. Y ahora acá tienen... ...es lo único que hará, o sea, es lo único que va a hacer en esto es simplemente mejorar la sangre de la huedad, o sea, fíjense... ...el porcentaje de sangre que va a mejorar, es como que si yo lo quiero matar, hoy lo juro, ¿entiendes? ...están sanos. Y están graves porque... ...porque acá hay cosas que yo no tengo, o sea... ...pero esto está sano, por ejemplo, resfriado... ...resfriado... ...en este pueblo de aquí... ...y dos están resfriados... ...anemia... ...cefalea... ...anemia... ...entonces tendría que crear una anemia... ...dos anemias... ...dos resfriados... ...y dos abotamientos... ...no resfriados... 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 Ahora este solo para curar a un ciudadano enfermo durante una conversación No tengo el ingrediente de la weá Y voy a ver el nombre de la mierda que me falta para poder mejorar esta weá nivel 4 Piensa de empuñadura escasa Voy a quedarme en esta ciudad mientras tanto, osea voy a pasar al primer muelle Que es Lumoye, que esta... Que es la primera ciudad Me volví más fuerte, no es obvio Pero igual fíjense que... ¿Tú de nuevo? ¿Qué? ¿Tú necesitas ayuda médica? Sí, yo lo tengo claro Se que necesitas cefalear Pero... No la tengo, te das cuenta? No, no hay, no está weá Y el jovencito que estaba acá vendía algunas weá Tal vez vende las piezas que yo necesito Está dado el... Esto es crítico porque yo creo que porque maté al tipo Por eso es que es crítico, osea... Por eso es que es crítico, osea... Ahora... Si... Es que... Miren... Ahora por ejemplo para que yo realmente... Pueda subir de nivel más de lo que estoy... Voy a tener que matar a alguien más... Osea... No... No hay forma de que no sea así... Ehm... Como que en pocas palabras te obligan... Fíjense que mi... Ahora yo soy nivel 3... De... Posesión... Y este tipo era nivel 3... Ahora puedo hablar con él por ejemplo Que puede habilitarlo pero... Primero antes de eso quiero revisar aquí, en otro pueblo Acá hay un joven... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! debería ir y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buena ver el cambio! ¡Vamosым! a la zona contaminada donde encontré usted. Quiero saber más. Jack está muerto. Es todo lo que necesitas saber. Muerto porque de mí. Mucha violencia. Mucha triste. Todo eso porque no me refiero a ser insultado de nuevo. No hombre puede predicar el resultado exacto de sus actividades. Es la cura que tenemos que vivir con. Podemos ganar y hacer lo que creemos es mejor. Quizás tú es correcto. El distrito fue perdido antes de que nací. Pero no puedo parar de pensar que Jack murió por mí. ¿Por qué dices eso? Después de que me maté a la ganga, el caballero se agarró a Jack. Y, siendo muy orgulloso, él no refiero la acusación. La muerte de tu amigo. Es que te afectó mucho, ¿no? Quardo los pecados, no? El actor es el ánimo. Quiero decir que podían cambiar el mundo si estuvimos unidos. Y él sacó la mejor de cada uno. Agriendo. Editorialmente, mató para salvar ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, no tiene lo que yo quiero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es lo primero que me dijo cuando me ofreceré el trabajo. No me quería escuchar sobre su pasado de alguien. ¿Has sorprendido que descubieras sobre eso? No, realmente. Yo ya estaba consciente de su reputación antes de él. Por lo que vine a la Tertulia en el primer lugar. La mayoría de las personas habría salido por eso. No me. Yo pensaba que un hombre como él podría darme... ...estabilidad, ¿sabes? Al menos a algún punto. Y no me equivoco. ¿No te recu... No te recu... No te recu... Tom... Adiós, señora Cavendish. Entonces eso es para ella. O sea, para ellos realmente. Y... Ahora tengo que recuperar... o sanar... Creo que con él ya había hablado todo. ¿Es verdad que Sean Hamilton ha salvado tu vida? Sí. Incluso ha riesgo su propia vida... ...para salvar mi maldita madre. Ahora ha sido muerto. Y yo todavía... Esa vida es divertida por lo que... ¿Estás agradecido por lo que ha hecho para ti? Sean Hamilton realmente actuó como un santo ese día. Pero creo que soy solo una persona perdida... ...que no debería ser salvado. No importa que maté a Sean Hamilton y que fue un asesino porque toda la gente lo quiere. ¡Fue! Entonces... Eso es lo que pasa aquí que... Para volverte más fuerte lamentablemente... Tienes que matar a otra persona, bro. Si lo conviertes en Manfiro, o sea, como para ti, como que trabaje para ti, una cosa así Eh, no hay importante algo Él decía que la muerte de Don Hudson iba a ser solo una cosa de tiempo ¿Vale? ¿Vale? ¿Heard de nada? ¿No ha visto que he comprado? Es una historia tan triste ¿Vale? ¿Vale? ¿A real? ¿A real doctor treats everyone the same? ¿No sé qué decir? Gracias, señor, gracias So long, Rufus Esas puertas como dibujas, como... Que bonita, ¿verdad? No sé, pero bueno No puedo recordar las últimas cosas ¿Qué puedo... ¿Tienes una historia terrible? ¿Dónde está la esperanza? Yo no sé si... Si realmente lo que estoy haciendo sirva, ¿ok? Pero bueno, espero Lo único que no pude salvar de aquí es ella, porque no tengo la receta para crear esta hueva Y ahora debería ir al hospital y ayudar a estos huevones de acá, que son de Rocío Y debería ir a ver a este huevón que está acá Pero primero debería ir al hospital Que el hospital está... Bueno, está yéndose ya, así que podría, tal vez, pasar acá Yo creo que voy al hospital primero y después ir a otro lugar O... No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Es la jeito que te lo stage! Ellos son los jefes de Wet Boy's que es supuestamente como la jugada más fuerte que hay en Mafia. Do you need enough? Goodbye. Best leech spotted! Watch out! Now I have to look at how I resist more than before. Both in life... ...and in everything. No, not in everything, but... In life and in... Ha 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 ha! Don't lie and burn! He does it! I'm in vigor now. Now I'm tired of getting faster. Before I'm tired, I'm very, very fast. He's mine! I'll take it! But now I'm better than before. Much better than before. Much better than before. Ah! Now I'm at level 22, so... So this thing will be easier, right? More heavy! Now I've hit harder than before. That's what I'm feeling. Because guesswork if you have enough... ...with a couple of shouts... I hit a lot. I got a hit from the other side with a pure punch. Ni siquiera pude chupar la sangre Y ya estamos con la hora chicos Así que bueno Esto va a ser por el día de hoy Ya saben suscríbanse Dejen like, comenten los videos, compartan mi canal Y los veo en un próximo episodio, cuídense